Máximo Escaleras cantando y mi compadre DJ mezclando Hay que sacar a la comadre que la rumba ya empezó Y no me diga que no, que como otro ya salió Todo el mundo a la pista haciendo filas mejor Que esta noche bailaremos zapateando con amor Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Y mi compadre DJ mezclando Con muchos mil, Máximo Escaderas y dos, ¡Andoleo! Hay que sacar a la comadre que la rumba ya empezó Y no me diga que no, que con otro ya salió Todo el mundo a la pista, haciendo fila es mejor Esta noche bailaremos zapateando con amor Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila mi cumbiambera Señor yo deep lord De mi take, take, take I go Música Señor yo te imploro perviente y rendido A ti que eres padre de la humanidad Para mis delitos generoso olvido Y para mis penas más conformidad Para mis delitos generoso olvido Y para mis penas más conformidad Música Cruzó por la vida siempre meditando Porque todos gozan mientras sufro y yo Mientras todos pasan riendo y cantando Y obrido ni bosta por amor de Dios Mientras todos pasan riendo y cantando Y obrido ni bosta por amor de Dios Música ¡Que viva la chicha carajo! Música Yo soy el chuchita quiteñi La vida me pasa encantado Y para mi todo es un sueño Y cuando esté mi cielo amada Las lindas chiquillas quiteñi Son dueñas de mi corazón No hay mujeres en el mundo Como las de mi canción La Loma Grande y la Guaragua Son todos barrios tan queridos de mi gran ciudad El padecito, la plaza grande Con ella el sello incómodible de su majestad Tuya quiteñi Tú eres el dueñil De este precioso patrimonio nacional Tuya quiteñi Tú constituye También la gloria de este quito Soy del Carchi, tierra linda Tierra hermosa donde yo nací Soy del Carchi, tierra linda Tierra hermosa donde yo nací Todos preguntan por venir a verte Por conocerte, oh tierra de amor Todos preguntan por venir a verte Por conocerte, oh tierra de amor Música En estas tierras te brindan quereres Son como flores, oh lindas mujeres Son como flores, oh lindas mujeres En estas tierras te brindan quereres Son como flores, oh lindas mujeres Este pedazo de suelo carchense Que no se iguala en todo el Ecuador Este pedazo de suelo carchense Es un orgullo para el Ecuador Chichar, chichar, chichar Y más chichar con Música Música Matará mi tierra linda Matará mi tierra querida Todos cantan su alegría Suede el grito en cada playa Y se une al corazón Y se une al corazón Sus altivas morenas te proclaman Como estrella de luz ecuatoriana Suede el grito de batía Tamarindo, piedras blancas Anunciando tus grandezas Oh valiente matará Anunciando tus grandezas Oh valiente matará Chola cuecada mi chola Capullito de abancar Chola cuecada mi chola Capullito de abancar Vente y cantan Vente y ríen Las aguas del diablo Música Vente y cantan Vente y ríen Las aguas del diablo Música Con los latidos del corazón Se confundió mi voz Para cantar Para cantarte con ilusión Esta canción de amor Tras la montaña Música 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 Con los latidos del corazón Se confundió mi voz Para cantarte con ilusión Música 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 Este corazón ya no quiere llanto Música 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 Si quieres marcharte Lo puedes hacer Música 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 Feliz me siento al mirar La claridad de la luna Feliz me siento al mirar Tus caricias una a una Y soy desdichada Y soy desdichada de ver Que tú no tienes conciencia Soy desdichada de saber Que no extrañas mi presencia Celitos, celitos, celitos Vengo de ti Celitos, celitos, celitos Vengo de ti Anoche yo te soñé Anoche yo te soñé Y eso que fue solo un sueño De celos hasta lloré Al verte no era tu dueña Mis celos me dan razón Celos del mar y del viento El cambio tono de mi Dueño de mis pensamientos Celitos, celitos Celitos, celitos Celitos tengo de ti Celitos, celitos Celitos tengo de ti Música Y no me llores más Arriba las manos Arriba las manos Si, 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 si Si, 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 si Y lo que no me importa Si estoy viviendo por esta mujer Que ha destrozado todo mi querer Que se ha burlado de mi corazón No sé tu amor Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón ¿Y para qué llorar? Si a no hay remedio Me voy para mi cuenta, cariño ¡Ahí! ¡Oh, va! La noche quiero beber hasta morir Y de ti me duele el corazón Y creo que voy a morir Y es que no puedo ni lo creer Que esto me esté pasando a mí Por eso tengo que robar Para el final Si ella se fue Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Y destrozó Mi corazón Y mientras me dejó No se fue Y destrozó Ley grande ¡Chicho! Ay, 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 ay Ay, cora Ay, cora Ay, cora Ay, cora Ay, cora Ay, cora Tu si pensarás Ay, cora Vi bay No sabe engañar a dos, ni tampoco es pretendido Y si tú eres entendido, feliz, quédate con Dios Feliz, quédate con Dios, feliz, quédate con Dios Que mi amor se acabó Ya no seré tu molestia, ya no seré tu molestia Ya no soy tu amante Dios Otro tengo aquí en querer, discreto y mejor que vos No sabe engañar a dos, ni tampoco es pretendido Y si tú eres entendido, feliz, quédate con Dios Andita, Lucía, coño De tormentos y penas rasgan Ay, 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 ay Mi pecho, mi pecho, mi pecho despedazado No fuera tan desgraciada No fuera tan desgraciada Ay, 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 ay Ay, 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 si pensarás Otro tengo aquí en querer, discreto y mejor que vos No sabe engañar a dos, ni tampoco es pretendido Y si tú eres entendido, feliz, quédate con Dios Feliz, quédate con Dios Feliz, quédate con Dios Que mi amor se acabó Ya no seré tu molestia Ya no seré tu molestia Ya no soy tu amante Dios Otro tengo aquí en querer, discreto y mejor que vos No sabe engañar a dos, ni tampoco es pretendido Y si tú eres entendido, feliz, quédate con Dios Ya no me sientes, ya no soy tu amante Dios